LLEVAS APARATO Esperamos llegar a tiempo para conseguir mesa Pues me parece que no Esperaremos por ahí Como quiera, yo no les he visto Vale Triple Horn, mesa para dos Deberíamos probar en otro sitio Quiero que sea una noche diferente Triple Horn Aquí Pero ¿qué? Nosotros somos los Triple Horn Genial Perdón, el señor y la señora Triple Horn Arriba Ahora Cariño Arriba Ahora ¿De verdad creíais que podíais robar a Joe Mileto? Esto es un gran malentendido Somos Phil y Claire Foster ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ha girado la pistola! ¡Nos va a matar! ¡Nos mata fijo! ¡Nena! ¡Vamos a morir! ¡No quiero que los niños vivan con tu madre! ¡Está como un cencerro! ¡No! Sé quien puede ayudarnos ¿Cómo es posible que entre cientos de clientes te acuerdes de este día? Suelo quedarme con los nombres y las caras Claire Foster Hola, hola Tío Me encargo de la seguridad de gobiernos corruptos y operaciones secretas ¡Qué bien manejas los aparatos! Policía de Nueva York ¡Son ellos, Dios mío! ¡Señor, ayúdame! ¡Un cruce! ¡Cariño, aparta el culo! ¡Va! Encontraremos a los Triple Hurt ¿Quién estáis aquí? No teníamos reserva Usamos la vuestra y ahora creen que somos vosotros ¿Qué? ¿Usasteis nuestra reserva? ¿Pero qué clase de gente sois? ¿Y qué más da más? No tienen ni idea de con quién tratan ¡Au! ¡Me cago en...! Phil, Claire, esta es Natania ¿Y vosotros queréis sexo con nosotros? ¡Ah, no! Gracias, gracias, no Pero es un detalle que nos lo frezca ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!